¿Qué onda amigos? Vean, les voy a presentar al nuevo integrante del equipo Cometa, viene desde Haití, y vamos a preguntar que anda haciendo, como le ha parecido el equipo, y a ver, vamos a conocerlo. ¿Qué onda Paul? ¿Cómo estás? Me veo bien, ¿y tú? Oye, ¿qué andas haciendo? Grabando los tenis de vieja, con un super bonito Fomtex. Ah, super, ¿eh? Oye, ¿sí vienen sucios a verlos? Sí, vienen muy sucios. A ver, vamos a ver cómo lo haces. Oye, Paul, ¿y qué onda? ¿Cómo te ha tratado México? ¿Qué tal sientes el país? ¿De dónde vienes? De Haití, soy haitiano. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Ah, estoy en la iglesia. Oye, ¿y cómo fue tu decisión de abandonar Haití y a llegar aquí? Se te ve difícil, pero te obliga, porque allá tienes mucha inseguridad. Sí, sí, sí. ¿Y crees que en algún punto del país se pueda recuperar? Claro que sí. Entonces, él es Paul y va a estar trabajando aquí en el equipo Cometa. Ya está aprendiendo varias cosas y aquí estamos con toda la actitud de poderle enseñar. Vean, acá también estamos con Bruno. ¿Qué andas haciendo, Bruno? Bueno, yo aquí mira pintando estos Cometa Sweet. Se les perdí el color, así que... Ándale, mira. ¿Qué onda, Edwin, qué andas haciendo? Andamos pintando estos tenis. Ah, súper bien, súper bien, súper bien. ¿Aca qué andamos haciendo, Memo? ¿Qué tal, mi bro? Mira, reemplazando estas telas, ¿cómo ves? Cambio de telita. ¿Qué andamos haciendo, amigos, Fly? Grabando videos. ¿Qué andamos haciendo, Maestro George? Aquí cambiándole la tela a estos bonitos Veja, ¿eh? Que nos quedan de llegar. A ver, Maestro Vic, ¿qué andas haciendo? Mira, ahorita estamos haciendo estos para cambiarles todo completamente. Todo, todo, todo. Todo. Bien, Vic, se ve. Es como van quedando. Bastante bien. Ahorita ya que seguimos, tengo el trago. 간로. Hababa, hababa, hababa. ¿Es lo que nos dejó? ¡Nos vemos!